El auto protagonista de este reportaje es una Siata Formicheta combinada o mixta con asientos traseros abatibles, matriculado en Barcelona en 1965. Es una versión de transporte desarrollada sobre el Seat 600D, cuyo chasis, cabina de conducción y accesorios han sido conservados con aisladas y pequeñas modificaciones, pero adecuándola a la función del transporte de mercancías. Era un vehículo de categoría universal, cuyo diseño fue realizado por Dante Giacosa. La capacidad útil es de 300 kilogramos, condición de marcha muy semejantes al turismo Seat 600D. En ciudad se desenvuelve mejor ya que su motor le permite cubrir distancias interurbanas. Al ser un automóvil de motor trasero, se tuvo que pensar en el aprovechamiento de su volumen y la distribución de la carga. En la parte trasera de la caja de carga encontramos un portón dotado de amplia ventanilla. Las medidas de este portón son 88 x 43 cm y supone una facilidad para alzar los paquetes situados en la parte de atrás. La caja de carga presenta dos puertas laterales amplias, con una altura de 95 cm y dimensión transversal de 74,5 cm en el vano. Por ambas puertas se alcanza la plataforma situada en pleno aprovechamiento de carga a 44 cm del suelo. Si levantamos la plataforma de carga y situamos los dos asientos posteriores en su posición, el espacio trasero se reduce y provoca el inconveniente de cargar y descargar paquetería. La Siata Formicheta permite aparcar fácilmente en ciudad. También permite una fácil descarga lateral y fácil trasvase de mercancías con otras furgonetas. Además, dispone de una baja plataforma de carga. Fundada en 1926, Siata fue una empresa evidentemente relacionada con Fiat. De hecho, desde sus inicios se especializó en ofrecer piezas concebidas para aumentar el rendimiento de estos modelos. La fabricación de la Siata Formicheta era de manera casi artesanal en Siata Española en Tarragona y para su construcción se utilizaban bastidores de Seat 600 Comercial y Seat 600D. Las dos puertas delanteras del Seat 600D, del Seat 600 Comercial y de la Siata Formicheta se abrían en sentido inverso a la marcha. A estas puertas se las conoció como puertas suicidas. El precio franco fábrica era de 90.000 pesetas para la versión estándar, que no tenía asientos en la parte trasera, y de 95.000 pesetas para la versión combinada o mixta, que tenía dos asientos abatibles en la parte trasera. Los catálogos de la época nos comentan que era un transporte moderno y limpio, a merced de su simplificado diseño que permitía cualquier clase de carga, por delicada que sea. Era una furgoneta cómoda para el conductor. Aparcaba con facilidad, con carga y descarga con gran rapidez. Un transporte rápido, porque es una furgoneta con las características de un turismo. Y una furgoneta económica, porque transporta más en menos tiempo. Y mínimo gasto, con más garantías, es el vehículo que se amortiza antes que ningún otro. En 1961 se lanzó la Seata Formicheta con la visión de entrar al segmento dominado por la Citroën Azu. Para ello se usó, como base, el 600D propulsado por un bloque de cuatro cilindros en línea, con 757 centímetros cúbicos y 32 caballos a 4.800 revoluciones por minuto. Una elección que, frente a la furgoneta derivada de dos caballos, planteó el problema de ser un vehículo de carga con el motor de posición trasera. Llegados a este punto, en el diseño de la Seata Formicheta, el principal problema fue el acceso a la mecánica. El motor, que ofrece una potencia real de 32 caballos a 4.800 revoluciones por minuto, lo encontramos ubicado en un cofre de generosas dimensiones, y al que se llega a través de un amplio portón que presta magnífica accesibilidad a todos sus órganos. El sistema de frenos es de tipo hidráulico, monta tambores de expansión a las cuatro ruedas del tipo zapatas colgadas, La bomba de accionamiento es de doble embolo. En el cuadro de instrumentos tenemos un cuenta kilómetros, termómetro de agua hasta 110 grados centígrados, indicador de nivel de gasolina, carga de la dinamo y presión del aceite. La calefacción es lenta, pero reparte el calor por toda la caja de carga. El volante está fabricado en metal y baquelita. Es de dos radios y de generosas dimensiones. En la esfera central encontramos el logo de SEAT. Las llantas eran de 12 pulgadas y montaban neumáticos 145 barra 80 R12. La suspensión trasera es independiente con brazos semi tirados de anclaje oblicuos, con muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. El hilo de los resortes se aumentó para recibir su carga máxima de 300 kilogramos. En carretera, en baches, la absorción es buena y exenta de vibraciones. La suspensión delantera es independiente con ballesta transversal de doble punto de apoyo y funciones estabilizadoras y amortiguadores telescópicos. La dirección de la formicheta no presenta reacciones producidas por el pavimento. Es una dirección estable y segura sin tendencia a desviaciones producidas por el bombeo de la carretera. Su construcción es de tornillo sin fin y sector dentado. La caja de cambios es de cuatro velocidades de disposición clásica en H, lográndose la marcha atrás mediante una ligera presión hacia abajo y atrás. Este sistema es idéntico al del SEAT 600D. Las medidas internas de la caja de carga tenían una longitud de 157 centímetros y una anchura de 126 centímetros. De los 10 modelos fabricados por Siata Española, la furgoneta Formichetta, hormiguita en italiano, que presentamos en este reportaje, fue el mayor fabricado, con un total de 6.713 unidades producidas. Los vehículos industriales como la Citroën Azu y la Siata Formichetta en la década de los años 60 tuvieron una vida útil bastante dura, con altos kilometrajes y golpes causados en las cargas y descargas por sus conductores. Por tal motivo encontrar un ejemplar es muy complicado en el siglo XXI. El molde del cajón de carga es espectacular, con el relieve del techo, las destacadas rejillas del motor y los detalles de las puertas y los portones traseros. Esta Formichetta, al verla, te deja fascinada porque es una de las pocas furgonetas fabricadas por Siata Española en excelente estado y perfecto funcionamiento. Todavía gira las miradas y acapara la curiosidad de los especialistas y coleccionistas de Siata 600.